Vamos a trabajar, nuestra ciudad nos reclama, pues la vida se nos pasa, escuchando el bla, 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 de la gente que sabemos. Hay que actuar en favor de la gente y como nosotros tenemos esa conciencia, ese deber y ese compromiso lo hacemos del Solidario de la Televisión con nuestro aliado de mi condominio Gómez, la hora de Elías Santana. Elías Santana, Elías. Don Juancho, muy buenos días. El no es bla, 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 y hay que actuar. Siempre nos han dicho, Juancho, hay que cumplir. Claro. Hacían hace poco, Juancho, no prometas, Juancho, no prometas, tú tienes que cumplir. Hay que cumplir con nuestra gente y con nuestro pueblo y ofrecerle soluciones y encaminarlo. Elías, ¿crees que nos ha ido aprendiendo? Sí, señor. Has aprendido, has aprendido. Elías, ¿cómo están los casos este día en mi condominio Gómez? Bienvenido, Elías Santana. Gracias, gracias, Juancho. Tenemos 13 casos para atender y, por supuesto, la invitación a que si usted no pudo ver este encuentro, seguro lo va a poder contactar en nuestro canal en YouTube, que se llama micondominio.com.tv y el próximo domingo entre las 9 y las 10 de la mañana en radiocomunidad.com y ese regalo separados al nacer se llama este afiche. ¿Qué tal, Juancho? Véanlo ustedes ahora mismo, Carlitos, póchalo para que nuestro pueblo esté bien enteradito de en qué momento sintonizar esta alianza del solidario con Elías Santana. Fíjate, Juancho, los miércoles a las 9 y media de la mañana en www.radiocomunidad.com se puede volver a escuchar esta sección. Y a las 9, un poquito más temprano, tenemos la repetición del programa micondominio.com en Globovisión. O sea, aquí estamos nosotros los miércoles a las 9 de la mañana aquí en Globovisión a la orden de ustedes y la repetición está en radiocomunidad.com los domingos. Los domingos. De 9 a 10, de 9 a 9 y media se repite micondominio.com en Globovisión, el programa de los sábados y de los domingos. Y los domingos a las 9 y media se repite Solidario Condominio. Esta conversación que tenemos ahora, Elías Santana, Juancho y todo el universo de los condominios que tienen su espacio aquí en el Solidario de la Televisión y en todo tiempo y lugar como en este mes de diciembre. Casos Elías. Sí, ahí estamos. Caso número uno. A ver, Ivón Fernández pregunta, menos de la mitad de los residentes del edificio son copropietarios, son hijos, nietos, etc. Preguntan, Elías, ¿ellos podrían formar parte de la Junta de Condominio? Lamentablemente, Ivón, no. En este momento de la historia de Venezuela, con esta ley del año 1958, no pueden las personas que no sean copropietarios. El artículo 18 es muy claro, solamente copropietarios, los tres principales y los tres suplentes deben ser copropietarios. Y, por supuesto, todas las personas que quieran colaborar, que quieran cooperar, pueden hacerlo en otras figuras, en otras responsabilidades, que no son necesariamente presidente, secretario y tesorero, ni vicepresidente, vicesecretario y vicetesorero. Hay muchas posibilidades de participar. Vamos con más preguntas. Son muchos los casos en este micondominio.com con el solidario Juancho. Elena de Marván, tesorera, municipio Carrizal en Miranda, le pregunta a Lía Santana, ¿qué podemos hacer si nadie quiere postularse para formar parte de la Junta de Condominio? Bueno, actuales, hay que conversar con los vecinos que han mostrado interés en otras ocasiones. ¿Por qué? Nadie va a venir desde el mundo exterior a resolvernos los problemas del condominio. Nadie va a venir. Somos nosotros los copropietarios. Esa propiedad que usted tiene allí es la que le va a dejar de herencia a sus hijos. O es la que usted en el futuro está pensando alquilar o transar para hacer una determinada operación personal. Es su inversión. Entonces hay que cuidarla, hay que darle mantenimiento y para eso hay que tener una Junta de Condominio, no un comité de colaboración, una Junta de Condominio como lo dice la Ley de Propiedad Horizontal. Si nadie se quiere postular de la boca para afuera, ese es el primer comentario. Hay que sentarse a conversar, ir de puerta en puerta, vecina, con las personas que han mostrado interés en ocasiones anteriores. ¿Para qué? Para convencerlo, para ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos a hacer la Junta, vamos a elegirnos para hacer estas tres cosas, pero fundamentalmente para mantener y para tener cómo darle continuidad a nuestra calidad de vida. Así que hay que superar esa circunstancia porque no hay manera, Juancho. No, y esa indiferencia de zapatía tampoco es aconsejable. Claro, y es contraria a tus intereses. Claro, hay que cuidar y valorar lo que se tiene y, bueno, reunir entonces todas esas voluntades por el bien de todos. Claro, claro, hay que, cada quien tiene que ceder un poquito, minimizar la dedicación, pedir la colaboración de todos. Muchas veces, Juancho, la gente no se quiere postular por el qué dirán, ¿no? Porque después hay gente que es, algunos vecinos son muy injustos en los grupos de WhatsApp o en los comentarios. Entonces, no, esta gente se está llevando los reales o esta gente no está haciendo nada. Ya va. Claro, y eso tiene mucho que ver con que a veces la Junta, lo que no se comunica no existe. A veces las juntas no están contando las cosas que están haciendo, los padecimientos, el tiempo que le tienen que dedicar a la Junta. Pero no va a venir un marciano, no va a venir alguien externo. La ley de propiedad horizontal dice que si no hay nadie, viene un juez y designa dedo a unas personas en la Junta de Condominio. Eso es insólito que un grupo de adultos que tienen unas propiedades tenga que venir un juez a decir, señor Fígalo, usted obligadamente tiene que ser miembro de la Junta de Condominio. Es más doloroso, claro. Y además, no hay ninguna garantía de que tú lo vas a hacer porque el juez no te puede sancionar por no cumplir eso. Entonces, si no quisieron por las buenas, mucho peor por esa modalidad. Entonces, hay que sentarse a conversar. Tenemos más preguntas. Usted intervenga también en las redes sociales. Las redes sociales. A través del portal www.micondominio.com, de nuestro correo electrónico, info arroba micondominio.com. Ahí puede escribirnos. Y en Instagram estamos en arroba micondominio.com. También estamos en Facebook. Y este sábado vamos a transmitir en directo desde nuestro canal en YouTube. José Yanmanco nos dice, en nuestra residencia, un grupo de vecinos se apoderaron inadecuadamente del control del hidroneumático. Por ende, el suministro de agua. La pregunta es, ¿a dónde podemos acudir? Sí, es una situación irregular. José, tú puedes acudir dependiendo del municipio. Yo le envié un correo a José preguntándole. Quizás no le dio tiempo de ubicarnos en el municipio para poderte ser de más utilidad. Pero dependiendo del municipio en donde vivas, hay que saber si la gobernación de ese estado tiene algún tipo de instancia de las que sustituyeron a los que eran las jefaturas civiles y tal, donde uno puede ir a plantear problemas de convivencia. Si no, averiguar si en el municipio todavía hay jueces de paz o hay algún tipo de dirección, de oficina de atención al ciudadano, como la hay, por ejemplo, en El Atillo, en Baruta, en Chacao, en diferentes municipios de Venezuela, que la gente puede acudir, es atendida y las cosas tienden a resolverse. E incluso en el municipio Sucre, aquí en el área metropolitana, hay una dirección en donde está Francisco Hernández, que tienen una línea de trabajo de atención directamente a los condominios. Entonces, puedes ir a una de esas instancias. Y si no, porque este es un asunto grave, que se hayan apropiado por la vía, esto es por la vía de los hechos, por la vía de la fuerza, puedes ir a la Fiscalía Municipal. Ya, estas son palabras mayores, llevar una denuncia a la Fiscalía Municipal y ellos intervienen. Esa instancia de la Fiscalía General de la República, Juan Eleazar, se creó justamente para resolver y atender estos temas. Y si usted quiere saber qué instancias existen en la sociedad venezolana, vaya al canal de YouTube, micondominio.com.tv. En ese canal están todas las instituciones que se presentaron en aquel encuentro que hicimos a mediados de este año sobre la convivencia en los condominios. Allí habló la Fiscalía, habló la Oficina de Atención al Ciudadano, por ejemplo, de Latillo. Hablaron las diferentes instancias que existen para atendernos. Sí hay, hay una cierta... Hablaron las casas de justicia y paz de la gobernación de Miranda. Hay ciertas instancias a las que podemos acudir en un caso como ese, porque eso no lo podemos dirimir directamente. Yo no te puedo ir a decir, mira, dame las llaves, porque eso puede derivar en un problema de orden público, de violencia intravecinal que no es deseable. Vamos entonces a los canales que nos permite la ley. Más consultas a micondominio.com con Elías Santana y Guancho Fígalo. Bernardino Elguerra pregunta, vivo en el último piso del edificio y hay filtraciones. ¿Quién debe impermeabilizar? Clarísimo, Bernardino. Quien tiene la responsabilidad por las áreas comunes es la comunidad de propietarios, porque eso pertenece a toda la comunidad. Es como si hubiera un problema en el salón de festejo, si se hubiera caído una pared o si hubiera allí una filtración, algo que haya pasado en el estacionamiento. La azotea también es un área común. Está clarísimo en la ley de propiedad horizontal. ¿Y quién cuida, quién mantiene esas áreas, esos espacios? La junta de condominio en representación de la comunidad de propietarios. Ellos deben aceleradamente pedir unos presupuestos, traer unas empresas que les digan, esto puede costar tanto, las condiciones son estas, y buscar la manera, plantearla a los vecinos. Pero tienen que ser diligentes. ¿Por qué? Porque si esa filtración le genera una consecuencia al apartamento del señor Bernardino, después el condominio va a tener que correr con esos gastos, van a tener que resarcirle a él. Y también pueden buscar la manera, si el gasto es oneroso, si el gasto es grande, que algún vecino residenciado en el exterior, o el mismo Bernardino y los que viven en el último piso, hagan el aporte, Juan El Azar, se pueda resolver y progresivamente la comunidad les va pagando. Por supuesto, utilizando el dólar como valor referencial para preservar el valor del aporte que se está haciendo. Tenemos más consultas a micondominio.com con Elías Santana en alianza con Juancho El Solidario. Gladys Ramírez plantea, Elías, en el caso de renuncia de los miembros de la Junta de Condominio, ¿cómo es la dinámica de principales y suplentes? Sí, fíjense. Es sencillo. Tenemos tres miembros principales de la Junta de Condominio, según la Ley de Propiedad Horizontal, que son el presidente, que está estipulado en la ley, el secretario, nuestra recomendación, y el tesorero. Son las tres figuras de cualquier asociación civil, de cualquier emprendimiento, quien lleva las actas, las minutas, los archivos. Ese es el secretario que hace las convocatorias, que se encarga de la cartelera, de pronto el grupo de WhatsApp. El tesorero lleva la mirada, tiene la mirada en las lochas, es el enlace con la empresa administradora, supervisa la labor de la conserje, y el presidente, que representa a la comunidad de propietarios, es una especie de director de orquesta, al que no hay que asignarle que toque el trombón, ni el cello, ni el piano, sino que lleve la coordinación de eso. Y luego nosotros elegimos tres suplentes. ¿Cómo elegir los suplentes? Un vicepresidente. ¿Qué hace él? ¿A quién suple? Al presidente. Un vicesecretario, aunque no se usa el término, cuando usted elija ponga vicesecretario, para que se sepa que usted está eligiendo la persona que va a suplir al secretario, y el vicetesorero. Entonces, ¿cómo se suplen las faltas, vecina? Se suplen siguiendo ese orden en el que ellos fueron electos de acuerdo a cada uno de los cargos. Si tiene otra duda, la invito a visitar el canal de YouTube de Micondominio.com TV, porque ahí personalmente hay varios videos que hemos grabado para orientar sobre él. Elía, vamos a hacer la pausa, pero ya que hablabas de el canal YouTube de Micondominio.com, ¿cuáles son las otras redes sociales de Micondominio? Sí, señor. El canal, lo que más les recomendamos es que se suscriban y le den a la campanita del canal de YouTube. Allí estamos colgando información constantemente, y este sábado justamente vamos a transmitir el Encuentro Nacional de Juntas de Condominio por la vía de ese canal. También tenemos el portal www.micondominio.com, nuestra cuenta de correo info arroba micondominio.com, y en Instagram estamos en arroba micondominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!